¿Cuál es ese punto de inflexión en el que Michael Jackson vale más muerto que vivo? Bueno, Michael Jackson está clarísimo que valía más muerto que vivo. Si yo te digo que el año pasado, te estoy hablando ya de una época reciente, son las cuentas más próximas que he podido obtener, ingresó 400 millones de dólares el año pasado. O sea, un señor que lleva ya muerto 10 años, su nombre consigue ingresar todavía 400 millones de dólares. Es el artista fallecido que más dinero ingresa y algunos años es entre los fallecidos y los vivos que más dinero ingresa. Si yo te digo que, yo qué sé, por ponerte ejemplos así diferentes, te digo que Josh Clooney el año pasado ingresó 200 millones de dólares, fíjate que aún le gana en 200, por hablarte un poco de alguien muy pagado en la industria de Hollywood. Si te digo que Messi ingresó unos 140 millones, pues fíjate, estamos hablando de Messi, o Nadal, unos 35 millones. Fíjate qué diferencia hay para que Michael Jackson, que lleva 10 años muerto, siga ingresando esto. Increíble. Y por qué en su momento valía más muerto que vivo. Mira, dicen que Michael Jackson murió pobre, eso es mentira. No es verdad. Michael Jackson murió sin capital, sin dinero en efectivo, porque llevaba todo ese tiempo que te digo sin ingresar nada. Entonces tenía muchísimos gastos, mira todo ese sistema de seguridad. Todos los familiares que vivían a su cargo. Y tenía, bueno, yo creo que, no me atrevería a decirte el número exacto, pero bueno, mil y pico de personas que vivían de Michael Jackson en aquel momento. Entonces tenía unas deudas muy grandes. Para él satisfacer todos estos pagos, había pedido varios préstamos bancarios. Pero sí que tenía muchas propiedades. Tenía muchas. Era rico en propiedades. En coches de alta gama tenía 20 y pico. Propiedades tenía en Los Ángeles. Tenía Neverland. O sea, que tenía propiedades. Pero estaba arruinado económicamente en efectivo. Michael Jackson está clarísimo que no iba a poder hacer esa gira. Vamos, quien no lo vea, yo no sé si en aquel momento había tanta gente que lo tuviera claro. Pero tú coges la autopsia que era el momento en el que estaba él cuando iba a hacer la gira. Esa gira no se podía haber realizado nunca. Nunca. Nunca hubiera ganado el dinero que se le prometió con esa gira. Eso está claro. Y en un año después de muerto, no solo se habían pagado todas las deudas, que yo creo que eran 350 millones de dólares, lo que tenía más o menos certificado así entre préstamos y todo eso. No solo se habían saldado todas las deudas, sino que estaba en un positivo de varios cientos de millones. Pues bueno, ahí yo creo que tienes la respuesta valía más muerto que vivo. Muerto tenía deudas, hubo muchísimos beneficios. Sigue habiendo muchísimos beneficios. Claro. De hecho, cuando se hizo la tirada de entradas de la gira, nadie la ha devuelto. Bueno, se dice que nadie las ha devuelto por quedarse el recuerdo. Nadie, eso es real. Nadie las ha devuelto porque era su última gira, o sea que hasta eso dio dinero, porque no hubo que devolver ningún tipo de nada. Y también es muy curioso, haciendo un poco de referencia a todo lo que estamos hablando, su testamento, que también lo tienes ahí en el libro. Él deja sin herencia a ninguno de sus hermanos. Él tenía muy mala relación ya con sus hermanos. Sus hermanos además, bueno, salvo Janet, que Janet sí que ha hecho carrera, yo creo que la ha hecho por sus propios medios también, aunque el apellido Jackson siempre le habrá ayudado. El resto de sus hermanos, pues bueno, van haciendo, hacen conciertos, de hecho, hacen más conciertos o se reactivaron después de la muerte de Michael Jackson. Pero por aquel entonces estaban haciendo muy poco, eran como artistas más de segunda. Y estaban insistiendo a su hermano para volver a reactivar en algunas pequeñas giras. Llevaban años, años, intentando hacer alguna gira otra vez como de los Jackson 5, para luego seguir ellos a lo mejor en solitario o como los Jackson 4, pero que les ayudara a lanzar esto. Bueno, y Michael Jackson se negó. Entonces, yo no sé si ahí su mala relación viene por eso o él se negó precisamente porque tenía mala relación con ellos. Eso es lo que no se sabe. Pero bueno, me remito a lo que ocurrió el día de su muerte cuando se llega allí a recoger cosas. Bueno, pues bien, que me desvío. Bueno, en el testamento él deja de ser heredado a todos sus hermanos. Sus hermanos impugnaron el testamento. Lo que pasa es que no obtuvieron ningún favor de ningún tipo. O sea, son unas voluntades que Michael Jackson hizo, creo recordar, en el 2002 y que estaban en pleno uso de sus facultades. Entonces, no tuvieron nada que hacer. La única persona que deja Michael Jackson en la herencia, en su testamento, es a su madre. A su madre y como cuidadora de sus hijos. Porque como albaceas, llama la atención también de que nombrara a dos de sus abogados, que son los que siguen y los que hacen que el patrimonio, John Branca, y bueno, hacen que el patrimonio siga siendo lo que sigue siendo hoy día. A pesar de toda la lucha que han mostrado todos sus hermanos y el padre fallecido, pero en su momento también el padre, para intentar que estos señores salieran de albaceas y ponerse ellos, cosa que por suerte no se consiguió. Y su madre, también llama mucho la atención en el testamento, de que él deja expresamente escrito de que en el caso de que su madre o se niegue a cuidar de sus hijos, o bien no puede hacerlo por alguna circunstancia, sea Diana Ross la que cuide, la que se quede con la guarda y custodia de sus hijos. Es muy fuerte, es que cuando tú lees esto en un testamento dices, vamos a ver, con toda la familia que este hombre tiene y prefiere que sea Diana Ross la que cuide a sus hijos que cualquiera de sus hermanos. Yo creo, a ver, a mí lo que me apetece en el libro es que todas estas cosas que a mí me chocan, que le choquen también a los lectores, que os choque a todos los que lo leéis, porque a mí me parecen realmente, bueno, pues alarmantes, la verdad. Me parece que todo lleva, al final te lleva, como decía Steve Jobs, que luego los puntos se unen todos. Pues eso es lo que yo he hecho, unir todos los puntos. Pues eso es lo que yo he hecho, unir todos los puntos.